No puedes ser tan linda Manuel, ¿qué haces acá? Mirá si las chicas se estaban vistiendo y estaban desnudas Y vos las veías No, porque yo sé que Vico está estupeando Feli salió Solo está con Pilar en el hall, así que estamos solos Sí, bueno, Manuel, yo me tengo que terminar de arreglar Pero falta una hora para que no lo hacemos todavía ¿Qué querés? Deja esa remera donde estaba, ¿no? No, no quiero ¿Pero por qué tienes vergüenza? Si en la playa tenías menos de la mitad de la ropa que tienes ahora, mamá Bueno, es que en la playa Estábamos en la playa Y en la playa estaba en bikini Y acá estamos en mi cuarto Y no puedo usar bikini Se usa ropa en los cuartos Y ahora estoy en el cuarto Y no quiero que me veas así ¿Pero por qué no? Si soy tu novio, no soy una extraña Bueno, pero no quiero, Manuel No, 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 no quiero Me tengo que ir, ¿sí? No vamos a llegar Me tengo que terminar de arreglar ¿Cómo es? Un momento ¿Cómo es? Tienes tiempo para las porristas Tienes tiempo para las chicas Tienes tiempo para la campaña Tienes tiempo para todo Menos para mí ¿Qué me estás reprochando? Nada Mi amor, pero... Entiendes Tengo muchas ganas de estar contigo, solo Yo también, mi amor Pero... Pero así no Así no quiero estar con vos Bueno, ok Entonces, ¿cuándo? Esta noche Esta noche, Ale ¿Esta noche? Sí ¿Te parece bien El hueco de la escalera de la entrada? Sí Ok Sí Y bien vestida, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!